hola cómo están soy Héctor Patricio de Dojo MX vamos a hablar de las noticias de la semana que afectan a los desarrolladores vamos a empezar rápidamente con la primera que es el proyecto aurora que es una una colaboración que ha propuesto el equipo de chrome junto con los creadores de los frameworks y las herramientas para desarrollo esto es algo que sin duda hace bastante falta en el en el ambiente de desarrollo porque los frameworks y las herramientas avanzan por un lado y los editores los navegadores y todo lo demás avanza por por su lado entonces este proyecto que anunciaron apenas antier que fue el 15 de junio es una colaboración entre los creadores de chrome para generar nuevos estándares y luego llegar a un acuerdo con los creadores de las herramientas como react view y otros y ver si estos estándares pueden funcionar para otros navegadores el proyecto se llama aurora se ve muy prometedor apenas lo anunciaron y como les dije van a tratar con los creadores de las herramientas como por ejemplo code sublime pero también de los frameworks como view react o las librerías en general y de las herramientas está bastante interesante lo que lo que quieren lograr y está metido en esto adios mani que es uno de los grandes nombres de desarrollo en los browsers me parece que todavía sigue siendo parte del equipo de performance de chrome entonces es un es una es una promesa bastante grande para los desarrolladores web entonces esperemos ver yo creo que entre este año y el siguiente cómo les va con la generación de nuevos estándares y también qué tal lo toman los demás navegadores a ver si no no simplemente ignoran lo que ellos hagan no como lo han estado haciendo safari hasta el momento bueno la segunda noticia que tenemos tiene que ver con que next y es 11 fue anunciado igual 15 de junio tiene bastantes nuevos features muchos basados en el performance y hacer la aplicación más responsiva entonces esto les voy a poner la liga aquí en el en el vídeo para que lo le echen un ojito esto fue anunciado en su conferencia de hecho cuando íbamos a hacer este vídeo fue fue poquito tiempo antes que lo anunciaron entonces tiene bastante bastante cosas nuevas y si haces react y next por ejemplo ya soporta naturalmente y es linked y tiene un nuevo webpacker más bien que tienen nuevo a el nuevo webpacker que es el 5 ya lo tienen actualizado por default también echar un ojo a next y es 11 si le das al frontend o si te gusta hacer páginas con react bueno la siguiente noticia que de las que les quería hablar es sobre microsoft que como dijimos estás está apostando le fuertemente a python es chistoso porque microsoft le está apostando fuertemente tanto rost como a python y entonces microsoft está contratando ingenieros para mejorar python si te interesa echarle un ojo a sus vacantes para ver qué es lo que necesita microsoft de ti como ingeniero y bueno la última cosa que quería ver este día es varias cosas interesantes sobre el trending de github y le echo un ojito a los a los proyectos más más hasta arriba y quería platicar de él de ellos pues bueno otra vez regresan las cosas de cripto a al tope que es con chía plotter no es un proyecto basado basado en chía entonces echó un ojito si te interesan las cosas de decrypto la siguiente cosa que que me llamó la atención esto lo vi ayer o te cambiaron pero tiene que ver con algo de gaming que es paper que es un es un ford de spigot que es un servidor de minecraft un servidor un servidor que promete corregir la mecánica y el gameplay de que le falle spigot otra herramienta que me llamó la atención que estaban que está en entren en esta semana es tool jet este se ve bastante prometedora es un 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 no code para construir herramientas internas conectando bases de datos y algunos ap y endpoints y herramientas como stripe slack y google sheets entonces se ve bastante interesante yo tengo ganas de darle una probada de instalarlo para ver qué tal que tanto permite hacer como dice quien no code para personas no tan técnicas se ve interesante chilo un ojito una cosa que pasó en el trending de ayer a hoy o que subió en el trending es de coding interview university que es un proyecto de d d una persona que igual quería aprender a desarrollar y hizo su temario y ahora creció entonces éste ya había estado en el tope me llama la atención que regresa en el tope en pocas semanas y lo mismo de siempre cosas chinas en el tope shuan bike no sé qué es está en chino justamente y la última cosa que me llamó la atención es playwright que es un automatizador de los navegadores de cromium o sea de todos los navegadores procesados en cromium en firefox y en webkit para principalmente hacer pruebas sobre ellos justo justo es una de las cosas en las que no ha avanzado tanto el desarrollo en los últimos años pero parece que microsoft está haciendo las cosas bastante bien y con playwright puedes hacer pruebas en todos los navegadores sin pelearte es otra de las cosas que tengo bastante ganas de probar porque es bastante difícil hacer pruebas no me imagino que que al igual que con otros automatizadores de de navegadores puedes hacer otras cosas que no solamente es probar sino hacer scrap y cosas parecidas entonces si andas en eso puedes echarle un ojo también te voy a poner el link aquí en la descripción para que lo veas una cosa que igual estaba ayer pero parece que aún está hoy tan arriba es el padel hub que es un conjunto de modelos de machine learning entrenados para diferentes cosas como por ejemplo procesamiento de imágenes, procesamiento de texto y algunas cosas como otras cosas relacionadas con el lenguaje con inteligencia artificial resulta también que padel es chino entonces imagínatelo como como el tensor flow market pero chino no entonces tienen un montón de cosas como dije están avanzando bastante entonces está convirtiendo una potencia bastante fuerte china en desarrollo de software entonces creo que es bastante importante que le pongamos atención y bueno esas son todas las noticias de la semana que tenemos espero que te sirvan para tomar mejores decisiones y bueno una que queremos recordar la semana pasada es que si estás metido en react ya está el react 18 alfa listo para empezar a probar gracias por escuchar este vídeo por ver este vídeo y nos vemos la siguiente semana